Bueno, seguimos con la información, estamos transmitiendo desde el Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México. ¿Se acuerda hace unos días que fue exhibida una mujer que se hacía pasar como psiquiatra de nombre Marlene Cotto? Marlene Cotto era la que se hacía pasar como una psiquiatra que supuestamente atendía a pacientes con problemas psiquiátricos. Pues fue descubierta de que en efecto ella ni era médico, ni era psiquiatra, ni era terapeuta y pues técnicamente fue desenmascarada. Bueno, ahora salió otra mujer que se hacía pasar como doctora y médico cirujana. Esto sucedió en Querétaro, las autoridades lograron dar con esta mujer porque ya tenía denuncias penales donde había hecho procedimientos quirúrgicos que habían terminado mal. Se trata, la persona atendía en un fraccionamiento llamado Zen Life y bueno, la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a una mujer que está acusada de usurpación de profesiones por realizar cirugías estéticas sin contar con una cédula profesional. La detención por elementos de la policía investigadora de delitos se llevó a cabo, le decía, en el inmueble del fraccionamiento Zen Life después de que se recibieran denuncias por complicaciones derivadas de procedimientos quirúrgicos mal ejecutados. Las víctimas presentaron lesiones graves que se atribuyen a una mala práctica médica de la detenida, quien se hacía pasar, imagínense, por cirujana plástica, no era cirujana plástica y hacía operaciones, reconstrucciones sin ser doctora. La Fiscalía General de la República informó que esta pseudo-doctora, que no ha sido identificada públicamente, utilizaba documentos falsificados para acreditar su ejercicio profesional a través de una orden de aprehensión obtenida tras dos carpetas de investigación por los delitos de usurpación de profesiones y lesiones dolosas. También se logró vincular a la detenida con al menos otros siete incidentes similares, lo que amplía el alcance de las investigaciones en curso. Durante las diligencias de cateo, las autoridades aseguraron documentos y otros indicios relevantes que serán integrados a las carpetas de investigación. Este incidente llega poco después de la polémica del caso de esta señora que le decía Marilyn Coté o Cout, hay algunos que le pronuncian de distinta forma, acusada de ofrecer consultas psiquiátricas de forma ilegal en Puebla. Esta psiquiatra o pseudo-psiquiatra operaba sin las credenciales adecuadas y fue señalada de fraude por la presidenta Claudia Schombach, quien enfatizó la gravedad de ofrecer servicios de salud sin contar con una cédula profesional. Y así como ellas dos, ¿cuántos o cuántas más no hay en nuestro país? Gente que se hace pasar por médicos, gente que se hace pasar por doctor, por doctora, y que tiene inclusive su consultorio, que atiende en una clínica, que atiende en un hospital, y no son doctores, y que nosotros que partimos de la buena fe, vamos a consultas con ellos, y resulta que, pues, ahora sí que nos recetan cosas que ni al caso. Hay que tener mucho cuidado, ojalá la Fiscalía General de la República se ponga las pilas, o las distintas fiscalías, para capturar a esta gente que está defraudando a más personas. Lamentable. Continúa.